Muy bienvenido en esta ocasión a este podcast. Durante algunos audios estaremos viendo algunos principios sobre el duelo después de la muerte de un ser querido. Pero quisiera llevarte en esta ocasión a tu biblia ahí en san juan capítulo 11 el verso 20 y dice así entonces marta como yo que jesús venía salió a encontrarle más maría se estuvo en casa y marta dijo a jesús señor si hubieses estado aquí mi hermano no hubiera muerto sabes durante esta ocasión estaremos viendo el principio acerca del duelo es personal y único se habla de dos hermanas aquí marta dice que salió corriendo al encuentro de jesús más maría se estuvo en casa porque cada quien sentía el duelo en su propio forma en su propia sentir sentir ahora alguien a quien amas tal vez en esta ocasión ha muerto esto presenta una de las experiencias más retadoras que cualquier ser humano puede enfrentar lidiar en su vida con la pérdida de un ser querido no es fácil aprender cómo llorar de manera sana y cómo lamentarse para que pueda uno adaptarse a la vida en ausencia de su ser querido no es tarea sencilla a menudo requiere más trabajo lleva más tiempo y es más impactante de lo que la mayoría de la gente anticipa el duelo como personal y único es un duelo cuya abuela huella es como tu dedo de tu huella de tu dedo cada uno de nosotros tenemos diferente huella dactilar nadie más tendrá la misma experiencia de duelo que tú y no hay forma correcta de responder a la pérdida hay literalmente 37 conjuntos de factores que influyen en el dolor de cualquier persona se combinan para hacer que tu pérdida particular sea distinta a la de los demás incluso diferente de los demás en tu propia familia que estás de luto por la pérdida de la misma persona aunque una persona haya muerto usted y cada una de las personas que están de luto realmente viven pérdidas distintas la pérdida de esta relación específica la que se lamenta cuando la persona muere además es porque no hay dos personas que traigan una situación las mismas fortalezas y debilidades las mismas experiencias pasadas o el mismo condicionamiento social y cultural la naturaleza y el significado de su relación particular con la persona que murió está determinado por el duelo sus propias características personales y su historia de vida está determinado por el duelo los aspectos específicos específicos de la muerte de un ser querido están determinados por el duelo la situación social que los rodea está determinado por el duelo su estado físico está determinado por el duelo teniendo en cuenta todas las cosas que determinan las reacciones de una persona podrá ver por qué no hay absolutamente ninguna manera en que alguien más pueda llorar o lamentarse de la misma forma que usted por esta razón tampoco hay una forma correcta de responder a la pérdida si bien hay algunos procesos comunes que las personas deben atravesar para aprender a vivir saludablemente con una pérdida importante todos los abordan de forma única te sugiero lo siguiente no permitas que nadie te diga cómo debes de vivir tu duelo y tu luto no permitas que nadie te diga cómo debes de vivir saludable no permitas que nadie te diga cómo debes de vivir saludable ten cuidado al comparar tus experiencias con las de los demás te invito a que oremos amoroso y buen padre en esta ocasión empieza señor tú a sanar ese corazón doliente que cada persona viva su duelo personal y único te lo pedimos en los méritos de tu hijo amado Cristo Jesús amén te espero en el siguiente audio Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga No hay esperanza Para un mundo Donde Dios no está No hay esperanza De amor y de paz Donde el odio Deja marca fatal No hay esperanza De vida En aquellos Que no aman A Dios No hay esperanza De un mundo De paz Si el hombre Deja a Dios Al final La esperanza es Jesús Él es nuestro camino La esperanza es Jesús Nuestra luz entre espinos La esperanza es Jesús La certeza de salvación Donde el mundo Puede hallar solución La esperanza es Jesús Solo hay esperanza En la esperanza En la esperanza En quien ya salió vencedor Solo hay esperanza La esperanza en Cristo El Señor Para un mundo Que no tiene amor La esperanza es Jesús Él es nuestro camino La esperanza es Jesús Nuestra luz entre espinos La esperanza es Jesús La esperanza es Jesús La certeza de salvación Donde el mundo Puede hallar solución La esperanza es Jesús Nuestra luz entre espinos Él es nuestro camino Él es nuestro camino La esperanza es Jesús La esperanza es Jesús Nuestra luz entre espinos La esperanza es Jesús La esperanza es Jesús La esperanza es Jesús Nuestra luz entre espinos La esperanza es Jesús La esperanza es Jesús